presentamos de revit si me oyen espero que sí acá es para registrarse colocar el cupón que la persona le manden acá yo no necesito porque yo soy lobo solitario en televisión yo creo mi propio grupo está bien mira el estrategia de nueva actualización ahora manejamos dólares es una aplicación de colombia y estoy en bronce test nivel 3 cupón de regalo es este el que aparece el 3 el e acá las pilas uno puede comprar dólares con bitcoin porcentaje de bitcoin 1 aumenta y eso sería 2 dólares, eso es 1 y así, para que esté minando y no se canse. Y no tengo que mirar más, acá en los regalos, esos regalos sí, para ver propaganda. Las canas, pasan 5 minutos en general y canas acá. Me tocó comenzar de este modo porque estuve en asuntos personales y eso hemos acabado en los regalos. Pueden ser imprimidos, pero les lo completará, los demuestro. Acá, en el mapeta, es fácil, sin perdonarles. Son 420 y yo llevo 489, antes de más. Por ahora nadie me está trabajando, pero yo tengo en un minero a yo y en un minero a mi trabajo. La gente a veces se abre del juego, pero hay que mejorarlo, yo sé. Y se sale, pero meten gente para que uno gane más. Les mostraré. Tengo 5 referidos que me están trabajando y 5 referidos activos. Les mostraré lo poquito que tengo. 5. Esto es hasta ahora que comencé desde ayer solo cumpliendo tareas. Solo cumpliendo las tareas semanal y diarias. Y uno, esa cantidad, muy poquito. Pero si uno llega a acá, a esa nueva pila. De 40 mil, 40 millones de teremochilas. Uno se compra esa misma pila y ya no tienes que mirar propagandas. También se la puede comprar con teremochilas verdes, que vale lo mismo, o 100 dólares, que es igual lo mismo. Quiere decir que 40 millones de teremochilas verdes es igual a 100 dólares. A ver que más les cuento. Para canjear, que yo no puedo canjear aún, porque yo me la gasté. Venga les cuento la situación. Yo jugué y tenía esto lleno. Hasta la tienda me compré. Tengo unas picas y ya llevo con esta. Llevo con este personaje. Si. Si. O sea. Muy bien. Ya valió mucho. Me faltan estos personajes. Y cuando llegue al tope, ya debo tener más. Lo que pasó, es que yo vendí las teremochilas. Acá. En esta parte, los terecarburos. Acá se pueden vender terecarburos. Voy a vender un poco. Para demostrar cómo se hace. Uno. Optima acá. Es que. Comprar. Y acá cambia. Terecarburos. Más. Uno. Un terecarburos vale 900. Pero eso no es suficiente para una tarea diaria. Una tarea diaria. Debe ser. Debe ser. Debe ser. Todo esto. Ya casi llegamos. Terecarburos. La tarea diaria. Debe ser. 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 Deber ser. lo comenté y me volvió a tocar porque estaba ahí las cosas pendientes entonces tocó comprando pero por una tercera actualización que sacaron la se lo vuelvo a mostrar en la pílita en la tercera actualización la pila de carburo así se llama con esta pila por acá dice con la pila de carburo olvídate de las publicaciones de forma definitiva mantén activo y conectado en lo que de verdad importa tu equipo y tus pilas multiplicadas puedes comparar comparar con tel y dólares tus gemas naranjas o verdes las gemas verdes ah otra cosa es el comercio uno puede comerciar con 3 mochiles al precio de 700 mil una cantidad y de 3 de carburo verde no tengo nada y bueno aún no he averiguado a la próxima de saber cómo se consigue el tel de carburo verde bueno eso es todo le voy a mostrar todo lo que tengo que es nada porque estuve en un retiro espiritual en realidad y este es el juego colombiano y ahí vamos en bronce 3 bueno chao así se llama la aplicación terrible de world de estudio continuo de anuncios de anuncios compras integrales compras integrales puedes ganar lo que tú quieras y es de colombia yo soy colombiano cachaco me despido mostrándole más cosas de criptomonedas 3 2 1 2 3 3 4